Al fallecimiento del General Perón, un día muy particular para Malvinas. Un merecido homenaje al General Perón, quien fuera nada más y nada menos el creador de esta doctrina que nosotros creo que estamos haciendo león or y llevando adelante a través de la conducción de Jesús Caliglino. Me llama mucho la atención que hay muchísima gente en la plaza. Sí, por supuesto, Malvinas Argentina se huele el peronismo, Malvinas Argentina es un distrito netamente peronista, sin desmerecer a aquellos que nos acompañan y que son de otros partidos. Pero realmente Malvinas Argentina ha demostrado una tras otra y tras otra elección que acompaña al peronismo y que acompaña a Jesús Caliglino, en este caso, que es un dirigente peronista. La ministra de Infraestructura, precisamente hace pocos días, dijo que Malvinas tenía un sello muy particular. Sí, yo creo que ese sello, aparte del General Perón, lo supo poner Jesús Caliglino, sin ninguna duda. Sí, realmente les agradezco este momento que ustedes me permiten expresarme, porque hoy es una necesidad del espíritu hablar del General Perón. No solamente hoy por cumplirse un nuevo aniversario de su desaparición física, ya que él está en el corazón de todos nosotros. Los que realmente tenemos convicciones de la ideología peronista lo tenemos presente todos los días. Pero bueno, hoy es un reencuentro más, estamos aquí con los compañeros y compañeras y lo que he expresado es lo que siente mi corazón, así lo expresa mi mente. Sin mística y sin militancia no hay utopías y sin utopías no existe la militancia ni existen otras cosas. Yo creo que nosotros, los que de alguna manera nos decimos mayores, debemos de saber encontrar el canal para hablar con nuestros jóvenes e informarles y hablarles no solamente de la historia del peronismo y de Eva Perón, porque nunca van separados de la mano, Perón y Evita siempre están juntos. Pero sí decir que es nuestro deber transmitir para que de alguna manera y en algún momento, seguramente no lejano, se pueda hacer ese trasvasamiento generacional que aún le estamos debiendo a nuestra juventud.